El Bow Spring es una práctica que aborda el cuerpo desde el tejido conectivo o fascias, conectando tu cuerpo y tu mente con la naturaleza y sus ciclos. Trabaja la raíz y tu centro y eso te da confianza, te da una sensación de empoderamiento, te afina la sensibilidad y la conciencia. Es una excelente combinación para la práctica de surf, donde estás inmerso en la naturaleza oceánica y fluida. ¡Gracias por ver el video!